Esta conferencia la va a realizar Virginia Carbonell y para que la conozcáis un poquito mejor os vamos a dar algunos datos sobre su trayectoria profesional. En primer lugar decir que Virginia es graduada en ciencias de la actividad física y deporte, está especializada en gestión de gimnasios y centros deportivos, ha formado parte de diversos seminarios y programas formativos y además es miembro de la junta directiva de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana. Como es inquieta y le gusta ampliar mucho sus conocimientos pues actualmente está terminando su doctorado en neuroentrenamiento en la Universidad de Valencia. Destacar también esto y es que lleva aproximadamente unos 20 años de experiencia en el sector y algo que da mucho valor al conocimiento que ella nos va a impartir es que ha tenido la oportunidad de llevarlo a la práctica durante todos estos años. Bueno, después de esta breve presentación, Virginia, te doy paso, adelante, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias primero que nada por la presentación, me haces parecer, yo que sé, y gracias a Martín y a Isaac por contar conmigo nuevamente para otro taller que espero, bueno, que os guste, que os sirva sobre todo y que nos volvamos a ver. Pues nada, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy de todas estas cosas, primero que nada, bueno, pues comentaros que prácticamente cada uno de estos apartados daría para un taller en sí mismo y alguno de los apartados como el del plan de negocio daría para un curso casi anual. Entonces vamos a verlo así un poco de manera general, pero hemos querido que en caso de que conozcáis y tengáis la oportunidad de abrir un centro o de comenzar con alguna de estas oportunidades de negocio que vamos a ver hoy, pues que sepáis qué cosas vais a tener que tener en cuenta y qué cosas tendríais que plasmar en documentos para que ese proyecto os saliera bien. Entonces hablaremos en primer lugar de las oportunidades de negocio en cuanto a las innovaciones en el servicio y qué indicadores serían los más importantes para tomar la decisión en caso de que queráis innovar, de que queráis realizar alguna innovación en vuestro servicio. Luego veremos dónde se puede desarrollar el negocio un entrenador personal, veremos los más habituales y luego veremos algunos que yo creo que siguen estando a día de hoy por explotar y por tanto pues que son una oportunidad. Luego entraremos ya más en el plan de negocio una vez analizadas las oportunidades que puede haber todavía hoy en el mercado pues bueno vamos a implantarlo, vamos a ponerlo en marcha. Bueno pues vamos a ver dentro del plan de negocio todas las herramientas que deberían de componerlo como es el producto y servicio, la definición, el estudio de mercado, el análisis de la situación, el plan financiero, plan estratégico de marketing y comunicación y el plan de ventas. Y por último pues veremos las tendencias del entrenamiento personal en EEUU y en Europa. Bien, si analizamos en los buscadores la evolución en los últimos años de búsquedas relacionadas sobre entrenador personal, podemos observar como estáis viendo que es algo que se ha ido incrementando en los últimos años y no sólo como consecuencia de la pandemia sino como algo orgánico. De hecho aquí he querido ponerlo hasta el 2019 para que no influyese el tema de la pandemia y que vieseis que es un crecimiento orgánico y que realmente hay un interés de la población en el entrenamiento personal. La gente lo está demandando ¿vale? Entonces esto nos lleva a pensar que aún hoy sigue siendo una buena oportunidad. Y bueno después del COVID pues comentaros que uno de los términos relacionados con la salud que más se busca en los buscadores en general a nivel online, por supuesto el primero es el COVID, pero uno de los de los más es adelgazar. Y además el otro día cayó en mis manos una noticia que decía que el mundo ya tiene más gordos que flacos. Así que a pesar de que parezca algo bueno pues de la prehistoria ¿no? Al final el adelgazamiento sigue siendo una oportunidad de negocio que tenemos ahí para dentro del fitness y del entrenamiento personal. Vamos a ver para la innovación del servicio una de las cosas que siempre nos preocupan dentro del negocio es la necesidad de innovar y de cómo hacerlo ¿no? Entonces bueno el mercado está lleno de oportunidades y hay que aprovecharlas pero para innovar hay que seguir unos pasos. Entonces el primero como bien lo tenéis ahí es detectar las oportunidades y conocerlas bien. Por ejemplo cuando salieron los gimnasios estos de los chalecos de electroestimulación bueno pues era una oportunidad pero había que saber leerla bien porque estos gimnasios lo que al tipo de cliente que llamaban era el tipo de cliente de las plataformas vibratorias o sea tipo de cliente sedentario que lo que quieren no es realmente hacer ejercicio sino obtener resultados haciendo muy muy poco ¿no? Entonces ¿por qué digo que era una oportunidad pero había que saber leerla bien? Porque el caso de enrolarte en los centros estos de electroestimulación había que hacerlo cuando la ola estaba creciendo. Hubo gente que bueno llegó tarde a veces me preguntaba Virginia ¿cómo ves el tema de invertir ahora tengo una oportunidad en un centro de electroestimulación? Y ya la cresta estaba hecha había ya gimnasios de electroestimulación por todos los lados y algún amigo por suerte le pude decir no es el momento ya va a ir en declive van a empezar a cerrar todos igual de rápido que abrieron salieron como setas y van a empezar a pudrirse como como setas que no recoges y no era el momento ¿no? Entonces detectar las oportunidades y conocerlas como bien os decía es uno de los pasos más importantes en caso de que estéis pensando en hacer alguna innovación luego por supuesto hay que enfocarla a tus clientes y a tu entorno tú puedes ver que a lo mejor yo que sé un gimnasio de sumo en su país pues está siendo súper bueno pues está siendo la caña ¿no? pero claro no está ponerlo aquí no es la cultura no está enfocado a tus clientes pues tampoco funcionaría ¿no? Y lo tercero conocer las tendencias para que lo que nos puede servir las publicaciones que anualmente hace la American College of Sports Medicine que lo tenéis aquí a la derecha y bueno y mirando un poquito cuáles son las tendencias que van a venir para el año siguiente podéis haceros una idea de las cosas en las que vais a poder innovar y que sabéis que van a funcionar porque es lo que la gente está solicitando. En cuanto a los indicadores más importantes en la toma de decisión para la innovación lo primero que quiero preguntaros es ¿es necesario innovar con cada cosa que aparece en el mercado? Esto es una muy buena pregunta porque hay compañeros y bueno aquí ha salido no sé qué lo voy a poner en mi centro ¿es necesario? ¿cuál cojo? ¿cuál no cojo? de las cosas que van saliendo ¿cómo saberlo? y acertar porque a veces empiezan a salir cosas hay épocas que empiezan a salir cosas que las cojo todas no cojo ninguna bueno pues hay indicadores que os pueden ayudar los más importantes y que os van a ayudar a acertar con el cuándo el cómo y el qué los vais a sacar de tres sitios como bien os pongo aquí el primero y en grande las encuestas es fundamental que conozcáis a vuestros clientes sus necesidades y sus inquietudes para saber si alguna de las cosas que ha salido les está generando verdaderamente una inquietud o un interés ¿vale? lo segundo que podríais mirar es qué porcentaje de renovación de cliente tenéis porcentaje de renovación se calcula con el número de clientes partido el número de clientes que renuevan entonces eso te dará un número eso es el porcentaje de renovaciones que tienes si tienes más del 85% es que tus clientes están muy satisfechos y contentos con tu servicio y puede que no sea del todo necesario innovar esto te lo diría conjuntamente con la encuesta vale son tres indicadores que van relacionados entre sí y el tercero el porcentaje de ventas cruzadas o de cross selling que tenéis que como se calcula el número de clientes partido el número de clientes que consumen otros productos que no sean el principal eso te dará un número y por tanto un porcentaje si el porcentaje de clientes que hacen ventas cruzadas es de más del 40% lo mismo que os he comentado antes están bien fidelizados están contentos y en principio no haría falta innovarse se me pasan las diapositivas y no sé por qué pero bueno si se me pasan lo he hecho para atrás y chico entonces bueno con estos con estos tres indicadores vais a saber el nivel de fidelización de vuestros clientes si están contentos con el servicio que estáis proponiendo si les planteáis en esas encuestas algunos elementos o aparatos o servicios nuevos que podáis o que a lo mejor estéis pensando en innovar ellos os van a dar la respuesta y esa esas respuestas conjuntamente con estos dos indicadores de vuestro servicio pues van a ayudar a tomar la correcta decisión de si innovar o no innovar y en qué momento y con qué bien pasamos a ver dónde se puede desarrollar el negocio un entrenador personal los modelos de negocio más habituales bueno pues los conocéis por cuenta ajena que te contrate una empresa autónomo autónomo con instalación propia otros tipos otros tipos de persona jurídica no y y dónde pues en estudios propios en una empresa propia que presta servicios a otra trabajas en alquiler o en cano en el gimnasio centros deportivos a domicilio online o al aire libre qué modelos de negocio están por explotar bueno lo primero hacer es una recomendación la de trabajar con programas progresivos y no por si no por sesiones en un programa progresivo se van alcanzando metas para poder llegar al objetivo final y para eso se necesita un tiempo determinado por ejemplo que aquí en el de los servicios lo tenéis un programa específico de running 10k por ejemplo no me invento entonces tendría que pasar por unos niveles según el estado inicial del cliente y tendría una duración determinada de entre me invento de entre seis meses y un año imagínate ventajas de trabajar con programas hay una periodicidad en el cobro y por tanto tú sabes que durante esos seis meses ese año tú cada mes vas a cobrar un equis no cada uno pues su cuota ventajas tiene el cliente tiene la necesidad de seguir en el programa porque ya tú le has dicho que para conseguir lo que bueno su objetivo necesita permanecer contigo mínimo un año imagina entonces al final o está contigo ese año o no va a conseguir el objetivo que que venía buscando otra de las ventajas fidelización porque dentro de ese año ese cliente va a ser muy difícil que que abandone y otra de las ventajas si la trabajáis bien aumentar la vida media del cliente a qué me refiero con la vida media del cliente pues bueno todos tendréis una cartera de clientes y esos clientes se quedan con vosotros de media vamos a suponer seis meses me lo invento cada cliente vuestro se queda con vosotros de media seis meses bueno pues la vida media de vuestro cliente es de seis meses obviamente si vais a trabajar con programas como os estoy recomendando no sería lógico poner ningún programa que tuviera una duración menor de seis meses habría que aprovechar esos programas progresivos de que os estoy recomendando para que fuesen de más del tiempo de la vida media de vuestros clientes y así aumentar la vida media de vuestros clientes y por tanto el valor de vuestros clientes entonces los modelos de negocio que aún están por explotar que yo creo que aún están por explotar los vemos primero por ejemplo por segmentos de población yo creo que los niños y adolescentes yo creo que ahí hay un buen nicho de mercado en la tercera edad cada vez la población está siendo más vieja en la media y poblaciones especiales lugares muy interesante en hoteles ofrecer los servicios de entrenamiento personal en hoteles en centros de estética como servicio complementario en clínicas también puede ser clínicas de estética con empresas no sé si conocéis los programas de salud laboral que se sacaron ya hace un par de años y hay empresas que están obligadas a esto entonces se puede ofertar y por supuesto internet la demanda de los entrenamientos online con esto de la pandemia eso sí ha dado un tirón brutal y la verdad es que la gente está demandando mucho y en cuanto a servicios por ejemplo en modelos de negocio por explotar pues tenéis como os decía los programas específicos el small group training que es trabajar entrenamiento personal en pequeños grupos esto aumenta la rentabilidad de la hora obviamente porque le estás cobrando a tres cuatro personas por la misma hora que harías el entrenamiento con una persona pero ojo que no todo el mundo está dispuesto a entrenar con dos o tres personas hay gente que quiere el one to one y listo vale entonces esto si aumenta mucho en los ingresos no pero tenéis que saber bien quién quiere quién no quiere y cómo lo oferta y vale otros servicios por explotar las valoraciones iniciales podéis tener un precio por programas progresivos y una pequeña cuota por lo que sería por ejemplo en los centros fitness una matrícula pues vosotros por ejemplo podríais tener una pequeña cuota que incluyese una valoración inicial como decía nuestro compañero profesor de isab para conocer el somatotipo de del cliente y poder a lo mejor luego pues hacer entrenamientos mucho más específicos o por ejemplo los servicios de nutrición y ofrecer un servicio 360 que se dice de bueno quieres venir ya no sólo adelgazar si no quieres venir a hipertrofiar bueno pues te vamos a entrenar para ello y por supuesto te vamos a dar también una dieta para que consigas mejores resultados en menor tiempo entonces todas estas cosas yo creo que están aún por explotar que cuando ofrecemos los servicios de entrenamiento personal nos centramos mucho en lo que es el servicio y en lo que es la actividad en sí misma y no en estas cosas o en estos segmentos de población o en estos lugares o en este tipo de servicios que estoy comentando ahora aquí bien vamos a pasar a hablar del plan de negocio el plan de negocio lo componen todos estos puntos que vamos a ver aquí en caso de que veamos tengamos hayamos conocido alguna oportunidad y digamos guau pues me encanta quiero quiero llevarlo adelante lo primero que tenéis que tener es el plan de negocio el plan de negocio va a explicar va a ser el futuro de vuestra empresa os va a decir como como tirar para adelante y como en teoría va a ser el futuro de vuestra empresa y analizará la viabilidad del proyecto dentro del plan de negocio tendréis que trabajar sobre el producto o servicio vais a tener que pensar qué es lo que vendéis vais a tener que hacer un estudio de mercado un análisis de la situación tener un plan financiero bien estudiado y detallado un plan estratégico de marketing y comunicación y un buen plan de y un buen plan de ventas bien lo primero que quiero comentaros es que vendemos vendemos producto o vendemos servicio no somos nosotros como entrenadores personales los que tenemos que definir lo que vendemos y aunque el propio entrenamiento personal es un servicio en sí mismo no está reñido con vender otros productos o subproductos relacionados directamente con el propio servicio o no tanto ahora veremos algunos ejemplos para valorar nuestro servicio como como os decía antes y conocer además los clientes a los clientes necesitamos hacer encuestas bien pues en esas encuestas para valorar el servicio tendríamos que añadir el nps el nps es el net promoter sport en sus palabras palabras en inglés y cómo se hace bueno pues en la encuesta hay que incluir una pregunta que diga recomendarías nuestro servicio nuestro centro cada uno pues con su realidad recomendar me voy a poner un ejemplo recomendarías en mi servicio de entrenamiento personal a familiares y amigos y simplemente tiene que valorar de 0 a 10 siendo 0 nada y 10 totalmente entonces bueno el cliente pone marca la casilla que considere y hay una manera de calcularlo el net promoter score considera que los que han marcado 9 y 10 son promotores que los que han marcado 7 y 8 son personas realmente pasivas aunque te hayan marcado un 7 1 8 no son personas que están por ahí diciendo lo bueno que eres y lo bien que lo haces y que los que han marcado de 0 a 6 son detractores el net promoter score se calcula el número de clientes que te han marcado de 9 a 10 9 o 10 menos el número de clientes que te han marcado de 0 a 6 eso os va a dar un número porque es interesante calcularlo con el net promoter score pues es un indicador que se usa habitualmente y por tanto vais a poder encontrar los valores de otros centros o de otros entrenadores personales y vais a poder compararos y vais a poder saber y ver en qué estado está nuestro servicio o nuestro centro deportivo con respecto de de otros centros no y luego en los subproductos o productos que podáis vender que os decía relacionados o no directamente con vuestro servicio todo va a depender de cómo de cómo empaquetéis el servicio que vosotros queréis vender entonces por ejemplo es que me ha salido una cosa rara se me oye verdad y me seguís viendo adrián bueno si no perfectamente vale vale entonces os decía los productos o subproductos por ejemplo os he traído aquí un par de ejemplos todos conoceréis el centro de magal y dalix tiene dos tiene uno en barcelona y uno en madrid bueno pues ella ha sacado una línea de ropa este sería un producto no directamente relacionado con el servicio de entrenamiento personal pero con una relación indirecta entonces ha sacado una línea de ropa prácticamente ya es una marca porque si entráis en su web vais a poder flipar o sea es que parece cuando entras obviamente en el apartado del merchandising es que parece una tienda de ropa totalmente y dices bueno te lías te lías a mirar y al final no sabes si estás mirando una tienda de ropa o en qué sitio web estás no pues bueno al final esto es como ella ha querido empaquetar su servicio está vendiendo esto lo está petando la gente compra la ropa y bueno es algo que podríais acabar haciendo vosotros también y otro de los ejemplos que a mí me gusta muchísimo es este esta franquicia que hay en eeuu barry's bootcamp no es de entrenamiento personal como veis en la foto de la derecha es un centro boutique que propone un servicio igual para todo el mundo es como un entrenamiento militar de hecho cuando entras como que te avisan si eres nuevo y mira vamos a esto es un poco teatral vamos a meter mucha caña y utilizan palabrotas venga lo que sea y te avisan no bueno pues ellos proponen un tipo de entrenamiento y te dicen que no sirve prácticamente de nada lo que haces ahí sudando tal 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 si luego no pasas por la barra del bar y te tomas tu batido de hecho fijaros en su eslogan es brutal the party isn't over until you hit the bar encima hacen un juego de palabras con lo de la barra no sea como la fiesta no ha terminado hasta que no hasta que no pasas por la barra y la barra también es bueno pues la barra la barraceta o la barra olímpica no hacen ahí un juego de palabras al final tú sales por la puerta y si lo que está si tu objetivo es adelgazar pues te preparan un batido con los sabores que tú has elegido te ponen tu nombre en plan como como el starbucks te ponen tu nombre en el vasito y es en ese batido si tu objetivo es adelgazar pues tienes tu sabor tal tal y un poquito de l carnitina si tu objetivo es hipertrofiar pues te ponen el sabor tal 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 y un poquito de proteína y al final es un pack te están vendiendo el servicio del entrenamiento y te están vendiendo el batido y añaden un poquito de precio y al final pues es brutal porque es como una filosofía de vida o de entrenamiento no y han conseguido fijaros el nivel de ventas cruzadas que consiguen con esto no bueno vamos a ver el estudio de mercado un estudio de mercado es la investigación que realizamos para conocer la respuesta de los clientes y de la competencia antes del lanzamiento de un producto o servicio sirve también para hacer mejoras en los aspectos del proceso de ventas en cuanto al precio la calidad las características del producto y para aumentar los clientes puede dividirse en primario y secundario el primario es el que se hace con pruebas directas como bueno las más tradicionales no encuestas mystery shopper que es ir pasarte tú por por gimnasios a hacerte pasar por cliente e investigar un poco cómo lo están haciendo o entrevistas con los clientes que van saliendo de los centros y tal en fin pruebas directas y el secundario es el que usas datos obtenidos de otras fuentes tipo el informe anual que hace el consejo superior de deportes o el instituto nacional de estadística por ejemplo son datos que tú obtienes a través de ceros no a nivel de internet por ejemplo pues sería secundario qué preguntas base hay que contestar para el estudio de mercado sea completo que os pueda servir os tiene que responder qué está sucediendo en el mercado cuáles son las tendencias que veis quiénes son los competidores de la marca o producto o servicio que vais a lanzar cuál es la opinión de los consumidores o usuarios sobre los productos que ya existen en el mercado obviamente que sean parecidos a los que queréis lanzar y las necesidades y requerimientos de los consumidores usuarios que están haciendo que están siendo cumplidas con los productos que ya existen cuál es el objetivo de un estudio de mercado bueno pues como os decía identificar las necesidades y objetivos de los diferentes segmentos de mercado definir cuáles son los beneficios de los usuarios que los usuarios más valoran medir el posicionamiento de la marca en el público consumidor comparar tus precios con la competencia estar consciente de las desventajas y limitaciones del producto y definir el público el público objetivo las ventajas de hacer el estudio del mercado pues te permite conocer los gustos de los posibles clientes puedes contar con más información real para tomar decisiones te brinda información sobre el mercado que deseas cubrir ayuda a determinar qué tipo de producto debe fabricarse o qué servicio se va a ofrecer determina el sistema de ventas que mejor se adecua al mercado en el que quieres posicionarte y define las características del cliente al que satisface la compañía qué desventajas tiene pues bueno no es eterno y las necesidades del público van cambiando se debe realizar un estudio cada cierto tiempo no vale ah bueno si yo ya hice un estudio de mercado antes de comenzar y mira aquí lo tengo ya pero cuánto hace de eso diez años a fenomenal se tiene que se tiene que ir haciendo hay que actualizar la base de datos y la información necesaria para que el mensaje sea objetivo entonces si no vas rehaciendo ese estudio de mercado y volviendo a ver cómo es la situación pues al final no acertarás la inversión para hacerlo suele ser elevada porque al final no lo voy a hacer yo ya lo haces tú pero al final te te va quedando corto porque hay que hacer muchas cosas y si no te llevaría muchísimo tiempo y al final lo que uno quiere es tiene una idea un proyecto lo quiere llevar a cabo y tampoco que se demore en el tiempo no de aquí a cinco años abriré mi centro y luego bueno como os decía requiere de una buena inversión de tiempo y de paciencia a veces pero no tenemos los resultados ya pero es que hace una semana si quieres tener un estudio de mercado bien completo y que de verdad te aporte te aporte unos datos pues al final un tiempo si va a llevar para el análisis de la situación con los datos de información obtenidos en la fase anterior en las anteriores sobre todo en el estudio de mercado realizaremos un diagnóstico de la situación actual de la empresa o del negocio del entorno y del mercado hay varias herramientas que se pueden utilizar yo os he traído aquí el dafo porque para mí es el más sencillo de usar pero bueno que sepáis que está el análisis pestel que estudia también la situación política por la p económica social tecnológica ecológica y legal que está también el diamante porter por ejemplo es más complicada porque evalúa algunos indicadores de micro economía o por ejemplo el diagrama de canvas también nos puede ayudar aunque ese es para el valor de para trabajar sobre el valor del servicio que vais a aportar demás no entonces bueno como os decía el dafo es el más fácil de utilizar y en él y en base a la información obtenida hasta aquí puedes analizar las debilidades las fortalezas las amenazas y las oportunidades y con ellas estás haciendo un análisis interno y externo de la situación una buena fotografía del entorno de tu proyecto y de tu proyecto en sí mismo comparado con con los demás entonces a modo de ejemplo aplicado al entrenamiento personal os he puesto uno que es un bueno tipo inventado pero bueno las debilidades por ejemplo podrían ser solvencia económica desde la apertura hasta el punto de equilibrio bueno pues estoy yo sola y ahora mismo pues me parece una debilidad porque tengo dudas de de si económica y financieramente voy a ser capaz de sostenerlo dificultades por tanto para conseguir la financiación la fluctuación de los clientes periodos de altas y bajas poco posicionamiento en fortalezas pues producto orientado a la salud y creo que ahora con lo de la salud y el COVID está estaría muy bien enfocado y creo que es una buena fortaleza creo por tanto que como está enfocado a la salud del posicionamiento del branding que es al final la construcción de la marca y la marca en sí misma van a estar bien posicionados y por tanto creo que es una fortaleza voy a tener buena capacidad de innovar y de y de utilizar tecnología porque como mi posicionamiento es la salud que no me por ejemplo no me he posicionado como lo de los gimnasios de electroestimulación que comentábamos antes bueno pues tengo el rango abierto para que si sale alguna tecnología nueva pues la pueda de repente pues adaptar a mi negocio y seguir funcionando encarada la salud utilizando esa tecnología no por ejemplo bueno se ha puesto ahí unas cuantas que seguro que mientras hablo os da tiempo de ir leyendo en cuanto al análisis externo por ejemplo pues las amenazas he puesto ejemplos pues hay una fuerte competencia directa e indirecta porque ahora han vuelto a abrir todos los gimnasios la gente está contenta han pasado ya unos meses están empezando a volver y creo que voy a tener una buena competencia porque a la justo alrededor de donde quiero abrir hay tres gimnasios multi servicio imagino hay facilidad de entrada de nuevos competidores porque además hay bastantes bajos que se alquilan en la zona bueno ya digo que es inventado no pero bueno podría ser una amenaza estabilidad o inestabilidad política y los cambios legales y legislativos bueno sabéis todos que estamos ya machacados con las resoluciones cada 15 días cada tres semanas nueva resolución nueva resolución y al final eso pues es una amenaza porque los clientes a veces no acaban de entenderlo muy bien no acaban de dejarlo muy bien ya lo sabéis los que trabajáis como yo en la gestión de los centros deportivos oportunidades por ejemplo pues podría ser que el público objetivo está ahora con necesidades y deseo de nuestro servicio porque han estado con un tiempo parado están viendo la necesidad de estar y sentirse sanos y saludables y tienen la necesidad y creo que eso va a ser una buena oportunidad o la capacidad de desarrollar nuevos servicios y programas específicos relacionados con la salud bueno en fin os he puesto aquí un análisis DAFO que podría estar aplicado al entrenamiento personal pero para mí lo más importante del análisis DAFO es la herramienta que debería de ir siempre conjuntamente con él y no siempre la comentan cuando comentan el análisis DAFO que es la herramienta KAME y por qué se llama KAME me hace gracia porque me recuerda al Son Goku pero así os doy un truco para que os acordéis siempre con el Son Goku bueno pues la herramienta KAME está directamente asociada a la DAFO y te viene a decir que hay que corregir las debilidades es que hay que afrontar las amenazas que hay que mantener las fortalezas y que hay que explotar las oportunidades entonces una vez tengamos el DAFO nos ayudará a tomar decisiones esta estrategia y parte de la base de corregir las debilidades como os decía afrontar las amenazas mantener las fortalezas y explotar las oportunidades pensando en cómo conseguir esas cosas, cómo corregir, cómo afrontar, cómo mantener o cómo explotar eso es lo que os va a ayudar a tomar decisiones y para mí el KAME es lo que verdaderamente le da sentido a la herramienta del análisis DAFO porque es el KAME el que te va a llevar a la acción muchas veces mira ya tengo el DAFO hecho y ahora qué hay un montón de información lo que os he leído antes el ejemplo que os había puesto del análisis DAFO que te dice bueno pues te está diciendo la situación pero no te está diciendo qué hacer con ella entonces para mí la herramienta KAME es verdaderamente la importante y de la que poco se habla ¡Gracias!